Diego, te escribo porque no se me ocurre cómo decirte todo lo que tengo en la cabeza mirándote a los ojos. Nunca pensé que nos pasaría algo así. Jamás me imaginé que me iba a fijar en ti, mi primito del alma, mi mejor amigo. Estoy tan confundida, pero no me arrepiento de nada. Eres lo más lindo que existe en el mundo. Te quiero, Frida.